Daniel Ortega lanzó una amenaza a las empresas de telecomunicaciones que operan en Nicaragua, señalando que estas fueron privatizadas porque son un negocio con buenas ganancias y sus pagos de impuestos no eran justos, en comparación con los beneficios económicos que obtienen. La advertencia de Ortega amenaza a grandes capitales extranjeros que han invertido en Nicaragua, como las multinacionales América Móvil y Millicom, dueñas de las marcas Claro y Tigo respectivamente y que proveen servicios de telefonía e internet. El dictador señaló que las empresas de telecomunicaciones tienen ingresos multimillonarios y añadió que aunque pagan impuestos, deben aportar más. En Nicaragua operan además otras 10 empresas pequeñas y medianas de telecomunicaciones, así como la rusa Jota y la china Chinguey, en las que tienen intereses la familia Ortega Murillo. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se adjudicó todas las alcaldías de los 153 municipios de Nicaragua en las votaciones municipales del 6 de noviembre, en una elección sin competencia política y con escasa participación ciudadana. En estas votaciones, el Frente Sandinista se otorgó las 12 alcaldías que estaban en manos del PLC y el ALN, después que en julio de este año se tomó por la fuerza las cinco alcaldías de CxL. El Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas indicó que en las votaciones municipales del 6 de noviembre de 2022 se registró un abstencionismo del 82.7%. Ese nivel de abstención supera al observado en la farsa electoral del 2021, que fue del 81.5%. El Consejo Supremo Electoral señaló que en las votaciones municipales supuestamente participaron 2.1 de los 3.7 millones de nicaragüenses convocados en las urnas, lo que significa una abstención del 42.9%. Las nueve alcaldías que se adjudicó el Frente Sandinista fueron Camuapa, San José de los Remates, Santo Domingo, La Trinidad, Ciudad Antigua, Bocana de Paiguas, El Tortuguero, Muelle de los Bueyes, La Cruz de Río Grande, Molucucú, Huibili y San Francisco de Cuapa. Con la adjudicación de las 153 alcaldías del país al Frente Sandinista, el régimen Ortega Murillo dio un paso más para avanzar hacia un sistema de partido político único en Nicaragua, advirtieron analistas políticos consultados por Confidencial. Daniel Ortega defendió los resultados de la farsa electoral del 6 de noviembre, alegando que en estas votaciones la mayoría de nicaragüenses votaron por la paz y no por partidos políticos, y que por eso, según el dictador, es que su partido el Frente Sandinista se adjudicó el 100% de las alcaldías de Nicaragua. Durante su discurso en el acto por el 46 aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, Ortega justificó los inverosímiles resultados en las votaciones, aduciendo que no quedaba más camino que seguir votando por el Frente Sandinista. El presidente de Chile, Gabriel Boric, describió las votaciones en Nicaragua como un proceso electoral que se realizó sin libertad, justicia electoral confiable y con opositores presos o proscritos, y añadió que unos comicios tan irregulares no era democracia en ninguna parte del mundo. El mandatario añadió que desde su gobierno seguirá promoviendo la necesidad de garantizar en Nicaragua el restablecimiento de las garantías y libertades democráticas propias de un Estado de derecho. El presidente costarricense Rodrigo Chávez rechazó la acusación de Daniel Ortega sobre la existencia de una base de terroristas en ese país, donde centenares de miles de nicaragüenses han solicitado refugio por la persecución y la violencia de la policía y los paramilitares del régimen. El mandatario costarricense subrayó que su gobierno solo cumple con las normas de convivencia internacional para aquellos que llegan a su territorio. Los presos políticos José Adán Aguirre, expresidente del COSEP y el excanciller Francisco Aguirre Zacasa, fueron regresados de sus viviendas donde estaban bajo régimen de casa por cárcel a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de Managua, conocida como El Chipote. En el caso de Aguirre, de 60 años, su traslado se dio bajo el argumento de un supuesto incumplimiento de las normas del arresto domiciliar en relación con la vigilancia policial que tenía en su casa. Su esposa María Germania Carrión fue sometida a interrogatorios durante varias horas en El Chipote, pero después fue regresada a su casa por la policía, sin brindar ninguna información. Con el traslado de Aguirre Zacasa, de 77 años, la policía del régimen no brindó razones por las cuales al reo de conciencia se le despojó del régimen carcelario domiciliar. Los presos políticos en la cárcel del Chipote cumplieron 78 días en aislamiento, sin derecho a visitas familiares que se encuentran suspendidas desde el 27 de agosto. Mientras tanto, los reos de conciencia, Dora María Telles, Miguel Mendoza, Roge Reyes e Irvin Larios, mantienen una huelga de hambre demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura, el derecho a la lectura y escritura en la cárcel y el derecho de todos a tener visitas y comunicación con sus hijos, menores y adolescentes. La relatora especial para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arusemena, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que emita una resolución para constatar el incumplimiento y desacato del régimen de Ortega en relación al mandato de liberar a 70 presos políticos. La relatora advirtió que el estado de Nicaragua se encuentra en un abierto desacato de las decisiones ordenadas por este tribunal desde 2021. La solicitud fue realizada durante una audiencia pública conjunta de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte IDH, en la que participaron familiares de los reos de conciencia y organizaciones defensoras de derechos humanos. La República Popular China donó a la policía del régimen de Ortega y Murillo una indeterminada cantidad de pertrechos para uso de los antimotines, los principales encargados de la represión contra la población civil en Nicaragua. Los pertrechos donados fueron trajes completos de antimotines, escudos modelo gladiador, escudo modelo inglés, cascos, guantes, bastones, placas de protección, chalecos antibalas y chachas, según imágenes publicadas en los medios de la propaganda orteguista. Mientras tanto, Daniel Ortega nombró al ex-subdirector de la policía, el comisionado general en retiro Horacio Rocha, como nuevo asesor en asuntos de seguridad del presidente. Nicaragua fue incorporada a la lista de países cuyos ciudadanos podrán participar en los programas de visas estadounidenses H-2A y H-2B durante todo un año, anunció el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Esto significa que empleadores estadounidenses podrán tramitar visas de empleos temporales para llevar a nicaragüenses a ocupar plazas de trabajos agrícolas y no agrícolas. La designación de Nicaragua es válida desde el 10 de noviembre de 2022 hasta el 9 de noviembre de 2023. El periodo máximo de estancia en Estados Unidos bajo las visas H-2A y H-2B es de tres años. Estados Unidos extendió por 18 meses el estatus de protección temporal conocido como TPS para los migrantes de seis países, incluidos Nicaragua, El Salvador y Honduras. Unos 4.250 nicaragüenses en Estados Unidos tienen TPS y su permanencia en ese país dependía de esa decisión. Ahora que cuentan con este beneficio migratorio, podrán renovar su estatus que les permite trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos hasta junio de 2024. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.